Fuimos Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que Jamás se olvida Fuimos Tal vez hasta demasiado Pero ya se me alcanzó Para tenerte A mi lado Fuimos Algo más que un simple antojo Pero el amor Está un poco incerto Y orgulloso Fuimos Eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererte Lo tuvimos Todo cuando fuimos Nada Aunque nunca lo gritamos El amor se nos nota Pero decidimos Inténtalo Superíamos porque el mundo De lo nuestro Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos Pero por querer ser Todo Se nos escapó La magia Revelación Revelación Cortesera Lo tuvimos Todo cuando fuimos Nada Pero por querer ser Todo Se nos escapó La magia Lo tuvimos Todo cuando fuimos Nada Pero por querer ser Todo Ahora ya no somos Nada Nada